muy buenos días querido pueblo ecuatoriano bienvenidos y atención porque noboa demostró hasta dónde puede llegar para seguir en el poder y despejarse la pista a costa de las de sus enemigos demostrando ser un pésimo personaje sino para el pueblo ecuatoriano sin embargo la pelea entre millonarios está aquí y parece que los juegos del hambre política están al acecho noboa le cortó el cable submarino a la empresa de los topic el conet literalmente pues según esta resolución de arquetel se le revoca el título otorgado a cable andino por supuestas irregularidades poniendo en peligro a miles de usuarios que reciben el servicio por parte de este proveedor lo más grave es que novita quiere que el estado asuma el control temporal cuando ya ha quedado claro que sus ministros son inútiles e incapaces de hacer algo bien por los ecuatorianos con el gobierno a cargo del servicio de internet millones de usuarios podrían correr peligro la seguridad de todos sistema de pagos en línea tarjetas de débito crédito cajeros automáticos y un sinnúmero de servicios complementarios dependen de un hilo desde la bancada de gobierno en la asamblea nacional dicen que no se verá comprometida la calidad del servicio digital valentina centeno como siempre sale a defender las cagadas de su patrón novita contra todo aquel que ose decirle en la jeta que vale tres atados de gabardina pero hay más el nuevo ministro de gobierno de nuevo josé de la gasca en reemplazo del energúmeno de félix guón parece que es otro mami bravo con diferente dice que están esperando a que termine en plazo del contrato de los topic con el cable submarino para meter otra empresa que gane supuestamente el concurso y se haga cargo del cablecito aunque todos sabemos y es un secreto a voces el presidente anda en pasos turbios es impensable que hayan podido hacerlo sin tener toda la normativa y la normativa para poder siquiera dar el título la que generaron dos años después y lo que habla de uno de los problemas sistémicos que se tienen dentro de algunos ministerios y que ningún gobierno nos levanta ningún gobierno y quiero aclarar algo no es que el país se va a quedar sin internet no señor internet no señor sin internet no señor está la obligación de que den y presten el servicio hasta el final y sabe cuando al final cuando ya con las reglas claras venga a otra compañía concurse o el que sea quien concurse y participe y tenga que hacer el cambio de la situación hasta tanto no o sea este miedo que han querido poner de que no va a haber internet y que nada eso es mentira y por si acaso si es que a alguien se le ocurre dejar sin internet eso es la paralización de un servicio público y eso está reprimido en la ley eso es delito el nuevo ministro del gobierno josé de la casca le escuchamos señaló que interrumpir el servicio de internet podría incurrir incluso en un delito de obstrucción de servicios públicos puede el servicio de internet seguir funcionando con la interrupción del contrato con cable andino señor no quiero hacer juicio de valor de cnt pero ustedes han visto el nivel de cnt entonces que cnt primero se robe por donde no va el cable un cable por donde sale el 60 65% del internet del país que podría suceder se va a interrumpir es por la incompetencia gubernamental de este gobierno que podría suceder con el servicio lo que quieren es coger la tajada que alguna vez el señor glas le dio a la familia topic y ahora quiere el no boa para su tía seguramente porque todo entrega la tía o tratos campos de minería con su tía entonces ese es ahí un debate pero no podemos caer en esa distracción el cable submarino de los ecuatorianos y ecuatorianas se lo construyó con nuestros recursos y por lo tanto aquí lo que se requiere es tener un contrato transparente soberano que cumpla con nuestros de con que cumpla con la obligación de nuestros derechos y en un momento que no nos ven a estar diciendo que ahora nos van a dejar sin internet un momento por favor aquí no tiene nada que ver los servicios de internet con el a ver distintamente que puedas estar o no en la campaña que campaña ves que se siente que sientes que vamos a tener como campaña vamos a tener una campaña polarizada entre el candidato slash presidente con la rc y quizás ver la posibilidad de algún outsider que campaña todo esto a ver mi lectura sumamente honesta es yo creo que mucha gente no se está dando cuenta de eso no va a ganar es imposible o sea por más que se gaste 100 millones de dólares en brigadistas con la plata en lo que sí pagamos impuestos está 83 mil personas por tres meses por más que la saque a lo único que está logrando es que al sacarme a mí mi lectura es para ganar mis mi lectura es a menos que la derecha logre hacer algo carrafalmente interesante con un candidato nuevo esperemos amable todo y con quique pero lo que está haciendo lograr es que que se le dice que no cuando va ganar sin piense que realmente todo está ayudando está perjudicando entonces es que soy un pésimo pero pésimo enemigo para tener y muchas gracias mire este primero sobre la ausencia de la garantía del cumplimiento para garantía el cumplimiento a esa época del 2015 no podía emitirse no estaba reglamentada es imposible apenas se emitió en 2016 apenas se emitió el reglamento en 2016 esto ya no es o sea, era imposible para nosotros apenas se lo emitió, nosotros ya la presentamos y desde esa época desde esa época hemos venido presentando apenas se podía y sobre eso, que ya nos dio la razón Alcotel por escrito nos están diciendo, ups ahora, sin respetar el más mínimo debido proceso yo no te retiro el título pero no solamente eso y sobre todo riesgo se entregó y Alcotel nos la devolvió indicando que no era necesario para este tipo de servicios una normativa y por Dios, lo de la viabilidad financiera esto es algo tan colateral y sin incidencia sin trascendencia porque usted no es simplemente vea ah, usted quiere hacer un cargo de su marido que me va a dar ingresos al Estado y que no le cuesta nada al Estado ah, muy bien presente un modelo de negocio de lo que va a ser su negocio para usted sobre lo cual yo voy a cobrar y una tasa lo presentamos en negocio nos dicen ¿sabe qué? me parece que no está está un poco puede usted revisar sus números lo revisamos lo presentamos y nos lo acepta pero esto no tiene ninguna incidencia salvo como como que periférico al tema del permiso y desde esa época como siempre y como en todos nuestros contratos hemos venido cumpliendo religiosamente con todos los pagos y dicho sea paso esos pagos son muy similares a los pagos que tienen los otros portadores los otros que tienen cables submarinos ustedes no es que vengan a decirme ah, se ha perjudicado usted con él no le ha pagado tanto bueno, pagamos lo mismo que pagan los otros los otros las otras empresas que tienen cables submarinos en todo caso ah, bueno pues si ustedes creen que se está pagando mucho menos cambien la normativa y cobren más y sobre eso debo anotar también adicionalmente que a los cables submarinos es una inversión millonaria si les cobran impuestos pero a los cables terrestres que son tendidos de forma muy poco profesional y a través de lo cual se recibe internet de Colombia a ellos no les cobran nada de impuestos es una competencia totalmente desleada si usted ve a alguien que invierte mucha plata en el Ecuador ese sí paga impuestos los otros no esos son los que no pagan impuestos hanitmás y si sin ts